Música Hoy vamos a hacer la famosa patata chip al microondas Los ingredientes que vamos a necesitar son Sal, pimienta negra y un surtido de especies que es opcional y patata Lo primero que vamos a hacer es pelar bien la patata con la ayuda de un pelapatata o con un cuchillo Una vez que hemos pelado las patatas las hemos lavado y ahora las vamos a cortar muy finitas con ayuda de un cuchillo Veis este grosor Una vez que tenemos todas las patatas muy finamente cortadas La hemos echado en un plato hondo Y ahora vamos a coger y le vamos a echar un poco de sal Y llega la parte opcional Nosotros le vamos a echar un poquito de especias variadas y un poquito de pimienta negra Y la vamos a mover bien La vamos a dejar que reposen unos 5 minutos para que las patatas cojan el sabor Una vez que han pasado unos 5 minutos y las patatas ya han cogido el sabor Hemos cogido el plato del microondas y hemos cogido papel de horno Y le hemos cortado con las mismas medidas que el plato Y vamos a ir poniendo las patatas una por una No las amontonéis Una vez que ya tenemos las patatas las vamos a llevar al microondas un minuto Ha pasado un minuto y 30 segundos Y las patatas como veis ya están duras Queman un poquito No se si escucháis el crujido Y están muy buenas Pues ahora vamos a coger y las vamos a quitar del papel Y vamos a poner una tanda Nosotros en este caso ha sido un minuto y 30 segundos A máxima potencia También va a depender del microondas que vosotros tengáis Lo recomendable es que probéis con un minuto Y si veis que os queda bien pues listo Que no pues le vais poniendo en intervalos poquitos de tiempo Para ir controlando la temperatura Para que no se os quemen las patatas Pues ya están listas nuestras patatas Como veis quedan súper crujientes No tienen nada que envidiar a las de bolsa Aparte son más sanas Y le damos el sabor que nosotros queramos No olvidéis suscribiros a nuestro canal Comentar la receta y seguirnos en nuestras distintas redes sociales Como es Facebook o Twitter Nos vemos en el siguiente vídeo